¿Qué es eso? Un coche Es para tu hijo Feliz cumpleaños ¿Qué es? Una tarjeta regaló Para que hagas clases de baile No, ya te he dicho que no quiero ir Venga hijo, tienes que salir ¿Cuál es tu canción favorita? Creo que eres una persona maravillosa Pero eso es todo No me vas a dejar sola, ¿verdad? Solo somos amigos, mamá ¿Qué haces aquí? Es que no puedo ¿Qué? Es que no Pero no eres un bicho raro, ¿no? No Creo que no 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 No